La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 6 de febrero de 2017 El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública contra tres ex jueces especializados de la zona oriental acusados de cohecho propio e impropio Los imputados son Jorge González Guzmán, José Rodolfo Castillo Morales y Enrique Alberto Beltrán Beltrán quienes fueron destituidos de sus cargos por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia Según la acusación, los tres jueces pedían dinero para dar resoluciones favorables a imputados miembros del crimen organizado de la zona oriental El juzgado segundo de paz de San Salvador ordenó la instrucción con medidas alternas a la detención en contra del expresidente del club deportivo FAS, Rafael Alberto Villacorta acusado por apropiación indebida de retenciones tributarias Las medidas impuestas son no salir del país y presentarse a firmar cada 30 días al juzgado segundo de instrucción de San Salvador Se presume que Villacorta retuvo renta a los futbolistas del equipo y no hizo la transferencia de las declaraciones tributarias del club al Ministerio de Hacienda por un monto de 100 mil dólares El juzgado de instrucción de Ilopango mandó a juicio y mantuvo la detención provisional contra Kevin Omar Bonilla Hernández acusado por posesión y tenencia con fines de tráfico Consta que el 14 de julio de 2015, Bonilla fue arrestado sobre avenida central de la colonia Llano Verde 1 del municipio de Ilopango donde se le decomisó 44 gramos de marihuana valorados en 50 dólares para su comercialización El juzgado especializado de San Miguel impuso condenas que oscilan entre los 8 y 38 años de prisión a 35 pandilleros por su participación en diferentes delitos cometidos entre 2011 y 2014 en los municipios de Conchagua y San Alejo, Departamento de la Unión Entre los condenados a 38 años de cárcel están Mario Antonio Bustillo, José Vicente Bustillo, Erick Saúl Romero Banegas, Óscar Antonio Escobar, Luis Alejandro Grimaldi, Marcos Antonio Blanco, José Rodolfo Romero, Agustín Bonilla Ventura, Israel Enrique Torres y Óscar Antonio García El juzgado de instrucción de Ilopango mandó a juicio y ratificó la detención contra Kevin Heriberto Hernández Palacios y Richard Alexis Andrade por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego Ambos pandilleros que operaban en la colonia Santa Teresita de San Martín fueron capturados el 4 de diciembre de 2015 sobre la línea férrea de la comunidad Rosa, Virginia de Ilopango El juzgado segundo de paz de Soyapango ordenó instrucción con detención provisional a Josué David Villatoro Guerra acusado por el delito de posesión y tenencia Villatoro fue detenido la mañana del 30 de enero del 2017 en el kilómetro 7 y medio de la carretera antigua Panamericana y se le decomisó 69 porciones pequeñas de marihuana El juzgado segundo de paz de Soyapango ordenó un juicio sumario contra Luis Ernesto Miranda Taylor acusado por el delito de robo de un celular El juzgado sustituyó la detención provisional por medidas alternas siendo estas permanecer en el mismo domicilio y no salir del país El juzgado especializado de sentencia de Santa Ana condenó a 10 años con 8 meses de prisión a dos sujetos por el delito de robo agravado Los condenados son Ricardo Antonio Vargas Mendoza y Jorge Alberto Hernández Rodríguez quienes se dedicaban a robar vehículos y saquear viviendas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en el acción